Aquí estoy con la familia, la niña que la traímos a los parques y bueno aquí tienen el restaurante Fort Garage Esto es uno de los restaurantes que tienen aquí en esta ciudad de Orlando en el cual se trata de la Ford Aquí al entrar nos da la bienvenida a un motor de cuatro cilindros Ford Pero antes de entrar les quiero enseñar aquí unos carros que tienen afuera Quiero que se fijen como esto lo tienen agarrado con esos burritos para que no sufran la goma Si se fijan las llantas están en el aire Atrás también, igual con este que está aquí A este le falta el interior Y a este me imagino que igual Si también Así luce esto afuera Puedes comer afuera, adentro Obviamente nosotros vamos a estar comiendo adentro Ahora quiero entrar para que ustedes vean como luce adentro el restaurante Y los carros que tienen adentro también Aquí está la barra Así luce el restaurante Tienen dos en esta área Este es uno de ellos Este todavía tiene el generador Aquí abajo está el cárter donde se guarda el aceite Y obviamente como pueden ver Pullovers Gorras Y todo lo que tenga que ver Con la marca Ford Así que si tienes un Ford O te gustan los carros Ford O cualquier tipo de carro Como a mí No dejes de venir a este restaurante Si andas por esta zona de Orlando Déjenme saber que gorra le gusta más Esta está muy bonita Esta también Y esta también La tienen en negra Aquí tienen los carritos Y en un segundo Me voy a estar sentando en la mesa a comer Y les voy a enseñar el menú Y las cosas que venden aquí Para que tengan idea Yo creo que me voy a comprar un pullover O una gorra Y las cosas que venden aquí Y bueno nos han acabado de mandar un mensaje de texto Dejándonos saber que la mesa ya está lista Así que para allá vamos Sophie ¿Estás contenta? Escucho Bueno, quiero que noten algo Acabé dame cuenta que las cepilletas son trapos de mecánicos De los que se limpian, con los que los mecánicos se limpian las manos Y vienen envueltas en esto, un clamp Yo creo que esto me hace falta para, ahora cuando le cambian las mangueras A rayador de 50 Dios mío, miren esto, miren Verdad que inventó este restaurante Ábreme su nombre por favor Allá adentro tienen los cubiertos Ahora miren el menú Aquí se los voy a presentar, si quieren pueden hacer pausa al video Para que puedan ver el menú Pero no está caro 19 dólares, 15 dólares, 14 dólares, 16 Está bastante asequible También si van online pueden ver el menú con mucho más detalle Mi gente como pueden ver estoy en el baño Y quiero enseñarles bien rapidito Que los orinales son barriles de los 1930 Cuando el alcohol era prohibido en Estados Unidos Miren que cosa más única Y aquí como pueden ver para lavarse las manos Son unas llantas Y por donde sale el agua es una bomba de gasolina Que para que el agua salga Tienes que abrirla aquí y sale por allá Hasta para abrir la puerta es una bomba de gasolina Miren algo único que quiero enseñarles Es que algunos de los platos que están en el menú Tienen nombres de carro Si se fijan aquí Este dice modelo A Y hay otro por aquí que dice Estel Hot Pressel Este dice un Estel Esto es un prezzo Se llama Estel Estos son pepinos Que se llaman Ford Alitas de pollo Marca Ford también Esto es súper único mi gente De verdad que un restaurante así Se la comieron Se imaginan si ponen esto en Miami Que cosa más buena Y es oficialmente la primera vez de Sofía Comiendo en un restaurante De la comida que tienen en el menú para los niños En este caso está comiendo unos pollitos con puré de papa Mami ¿Te gusta? Está rico ¿Eh? Este está rico La de nosotros todavía no ha llegado Pero bueno es que es entendible Viene en un Ford Y bueno aquí llegó mi comida mi gente Mirenla No recuerdo exactamente como que se llama Creo que se llama Cali Y el tuyo está mucho mejor que el mío Miren el de Jenny Que cosa más rica Pero bueno A comer se ha dicho Y espero que esté bueno Baby ¿Te gustó la comida? Estaba buena ¿Volvieras a venir? Yo creo que yo también Y a ustedes se los recomiendo De verdad que sí Porque vale mucho la pena Y el lugar está muy bonito Si te gustan los carros clásicos Venir de verdad que es una experiencia única Ya que esto No lo hay No hay muchos restaurantes de este tipo Mi gente Esto es un videito Normal Casero Como digamos Espero que les haya gustado Suscríbanse Compartan Y bueno Si es primera vez pasando por este canal A través de este video No olvides de ver los otros videos que yo hago Y va y te gustan también Y te puedes convencer de suscribirte Nos vemos en el próximo video